...el impuesto a las ganancias para también conocer detalles de cómo va a involucrar a los trabajadores también en el contexto de los acuerdos paritarios. Estamos ya en comunicación con Marcelo Casareto, diputado nacional de Frente de Todos, a quien le agradecemos esta comunicación. Bienvenido y muchas gracias por la comunicación. ¿Qué tal? Un gran saludo para ustedes, muy buenas noches. Bien, arrancamos en principio con la normativa que el Congreso estableció para ganancias que ha sido justamente presentado por Sergio Massa, pero que usted también trabajó mucho para lograr esta normativa. ¿Qué características tiene para poder fijar los aspectos centrales del impuesto a las ganancias y el mínimo? Sí, tal como vos decís, y lo pasaba recién en el video del Ministro de Economía, durante el gobierno anterior Mauricio Macchi había comprometido de que los trabajadores no pagaran el impuesto a las ganancias. No solamente no cumplió, sino que duplicó la cantidad de trabajadores, lo pasó de un millón a más de dos millones de trabajadores que tenían que pagar. Nosotros el año pasado tomamos el tema, el mínimo imponible estaba en 75 mil pesos, lo llevamos a 150 mil y le hicimos una pauta, un ajuste automática, en base a la evolución de los salarios, en base al RITE, que mide el promedio de los aumentos dados en paritarias. En base a eso llegó a 175 mil en septiembre y a 225 mil a partir de enero. Así que ahí fue el beneficio para ese millón 300 mil trabajadores que dejaron de pagar ganancias. Pero tal como ustedes analizaban, al haber una inflación y negociaciones paritarias para compensar los aumentos de la inflación, finalmente mes a mes hay cada vez más trabajadores que pagaban ganancias. Habían dejado de pagar ganancias el año pasado y ahora volvían a pagar. Eso es lo que planteamos la corrección, eso es lo que planteó Sergio Massa, nosotros respaldamos desde nuestro bloque el frente de todos y eso es lo que termina receptando el presidente. Así que ahora el mínimo no imponible a partir del primero de junio pasa a ser 280 mil pesos con una escala de disminución del impuesto de los que ganan hasta 320 mil. Y bueno, y esto va a contemplar también el medio guinaldo, que lo van a recibir de manera plena sin recibir ningún tipo de descuento de impuesto a las ganancias. Así que es una muy buena noticia. A nivel nacional son 1 millón 300 mil trabajadores. A nivel de Entre Ríos son 45 mil trabajadores que estaban pagando impuesto a las ganancias y por estas normas han dejado de pagar. 45 mil Entre Ríos. Muy bien, importante el dato. Le consultamos también porque hay acuerdos paritarios que se van dando a partir de diversas cuotas de aumento de los salarios. Estos 280 mil 792 pesos va a permitir que los acuerdos paritarios para el presente año estén de alguna manera protegidos con este monto tope. Claro, si vos te fijás, el año pasado hubo una inflación del 50% y la evolución de los salarios fue del 53%, lo que mide el RIPTE. Así que eso se aplica con un ajuste final en el mes de enero. Así que los aumentos que se den de acá en adelante en las cuotas de las paritarias nuevamente van a quedar contemplados con ese mayor valor que va a tener vigencia a partir de enero. Bien, o sea que no será necesario hacer ninguna rectificación o ratificación en torno a esta cifra. ¿Sería la que va a continuar en los próximos meses? Esperemos, esperemos. Pero nosotros siempre estamos mirando la ley. Por un lado, si hay que hacer cambios, estamos mirando la realidad. Entonces, el objetivo nuestro es que el impuesto a las ganancias de cuarta categoría, en el mayor de los casos, lo pague el 10% de los trabajadores que más ganan. Y el 90% no lo pague. Así que la corrección que anuncia hoy el presidente de la Nación, justamente va con esa estructura. El 90% no tiene que pagar el impuesto a las ganancias. Bien. La última consulta, que es un tema pendiente, incluso lo han planteado los sindicatos, es que los trabajadores no paguen el impuesto a las ganancias. Este es un debate que aún sigue pendiente en la República Argentina. Sí, bueno, pero hace 50 años de que pagan, el asunto es que se creó en su momento esta cuarta categoría de impuesto a las ganancias, justamente para una estructura de que sea el 10% que pague, los que más ganan. Si alguien gana más de los 180.000 pesos, está en una situación de que puede pagar. Ahora, el objetivo es que no paguen los que no tienen que pagar. Con la estructura que estaba vigente en el gobierno de Macri, terminaron pagando los maestros impuestos a las ganancias, médicos en los hospitales, trabajadores, choferes de colectivos, choferes de camiones, terminaron pagando impuestos a las ganancias. Eso es lo que no corresponde. Así que yo comparto este criterio de dejar exento al 90% de los trabajadores y vos ves que nos respalda la CGT. Ahí en las mismas imágenes que está pasando está Héctor Daer, secretario general de la CGT, está Pablo Moyano y Acuña, que son los dos, los otros dos que integran el trío de conducción. Así que hay un respaldo total de parte del Congreso de la Nación y de parte del movimiento obrero organizado. Marcelo Casareto, diputado nacional de Frente de Todos, muchas gracias por esta comunicación. Muchas gracias, un gran saludo. Hasta luego.